El costeñito de Oaxaca Síguenos en nuestras redes Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Me caí del cielo y la pegaba con lágrimas en mis ojos Mis amigos te dijeron, ya no riejes esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón No retoña, tiene muerto el corazón Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas en mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no riejes esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Que lo limpien, que lo suplen. De una de un tetal, no se burlan. Tiene que la bruja y la camisa. ¡Salud! ¡Salud! Oye, están hablando aquí. Están hablando puro rica. ¡No vienen, salen por aquí! Dicen, no estafé, porque los dos están allí. ¡Solo, metan eso a la cabeza! ¡Salud! ¡Ana, la niña y la culpa, la niña! No, 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 no. Yo te extraeré, tengo por seguro Fueron tantos vellos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que me parece muy importante Son las quemadas que invaden mi mente Al recordarte hoy Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para tomarte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y así lo piso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar Tú no llores por mí Tú no llores por mí Estoy en un lugar Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y en un lugar Y en un lugar Y en un lugar Y en un lugar Quiero que sea feliz Nada en un lugar Nada tranquilo Nada tranquilo Nada tranquilo Nada pegajadadito Solo me quería dar Ojalá pudiera devolver el pinto Para moverte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que vivo tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar a su lado Así lo beso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Que doliera tanto Que doliera tanto Que doliera tanto Con el rato Que doliera tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces le dije llorando? ¿Tú no juegues conmigo y me eches mentira? ¿Por qué vas a quedarte en la calle Dirá que el vida vendiendo tu vida No te dije, piensa lo que dices Y no ves que la vida es como un colombio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando hablo, eso me lo escucho Ya lo ves, hoy me encuentras perdida Perdiendo tu vida, yo muy contento Que el adiós Y tu cuerpo se siente Y que de repente se me lleve el viento Y que de repente se me lleve el viento No te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un colombio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando bajas, eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Pediendo comida Y yo muy contento Y el adiós Y en tu cuerpo se siente Y que de repente se me lleve el viento Tu cuerpo, se siente bonito Y que de repente se me lleve el viento Y que de repente se me lleve el viento Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok. Melo Zarate le manda un saludo para Delfino Guadalupe Melos Morales hasta donde él se encuentre y para él va dedicada la canción que se llama Senderito de Amor. Nos vamos a tocar especialmente para la familia Melo Morales y para mi compa Ismael Melo Morales. Pues sale. ¡Gracias! ¡Gracias! Un amor que se me fue y otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy pelando Amorcito que te anullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo y el solito va Amor 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 Sin ti he perdido la palma, senderito del alma, senderito de amor. Caminar y caminar comienza a oscurecer y a la tarde se va ocultando. Amorcito que te arruya, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo y el solito va. Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo y el solito va. Amor, senderito del alma, que vive en mi corazón. Sin ti he perdido la palma, senderito del alma, senderito de amor. Amor, senderito del alma, senderito de amor. Amor, senderito del alma, 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 senderito del Gracias. 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 Gracias.